¿Qué es lo que estamos desarrollando en este momento? Y entre los dos llevamos una propuesta muy agresiva y muy ganadora, como pasó por ejemplo en el nuevo aeropuerto El Dorado. El nuevo aeropuerto El Dorado sería uno de esos casos sobre los cuales nosotros nos movemos. Llevamos nuestra tecnología, utilizamos nuestros monitores, pero pegamos a nuestros socios de negocios, en ese caso participaron tres compañías más para llevar, compañías expertas en contenido, compañías expertas en todo el tema de instalación para llevar una propuesta final al cliente. O sea, la base de nuestro negocio, por supuesto, son las alianzas con terceros. Bueno, para complementar acá, gracias. 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 Gracias.